¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un videazo, me salió un callazo, en su canal favorito el tío GP, si no le había dado like, no te había suscrito, no le había dado la campanita, y tampoco me sigues al resto de redes sociales hermanos, pues no sé qué estás esperando hermanitos, y algo bastante chévere hermanitos, sígame a mi TikTok que está increíble, muestra cosas bastante chéveres, así es, ya lo sabes hermanos, Venga, puto Mugol 9, por supuesto, vayan a seguirme por allá, que es follow por follow, también estoy siguiendo a la gentilla por allá, y bueno hermanitos, hoy día tengo algo bastante particular, ya que a ustedes les encanta verme sufrir, verme gastar, llorar, innecesariamente jugar cosas que nunca ganas nada, bienvenidos a este video donde inviertes para solo obtener tristezas mías, pero felicidad de ustedes, y risas también hermanos, Bueno, voy a jugar realmente, uy, esta no era, voy a jugar este eventito de Unique Gift Box, ¿de qué consta este Unique Gift Box? El Unique Gift Box, hermanos, se trata básicamente de algo bien fácil, compras, goblin points, ok, y luego los canjeas acá, ok, luego los canjeas en estas cajitas, en estas guaraquitas, ok, que más o menos te compren, ya no voy a cometer el error de comprar de 10 en 10, ya tuve una mala suerte el anterior, que estaba todo bugueado, o sea, una cagada, Realmente, así que voy a comprar individualmente, ¿qué es lo que compone estos boxes? Pues, talismán of cause assembly que me podría servir, traeré de bolsillo, bueno, tampoco se sirva mucho tampoco, elemental, en realidad nada sirve, lo que realmente queremos buscar acá hermanos, es lo que vendría a ser lo rico, galuda feather, golden crest, o los rare tickets, ok, así que sin menos preángulos, vamos nosotros primero a comprar Todas estas cosillas, ok, a ver, arranquemos, arranquemos de frente, ajá, listo, perfecto, compré esto, no me alcanza para más, pero ya, para todo esto invertido alrededor de 160 soles, vendría a ser un equivalente, no sé si 50 dólares por ahí, vamos a ver cuántos goblin, también me he comprado pues uno que me quedaba, con 50 también, que se puede comprar una sola vez, Así que tengo exactamente hermanitos, para abrir 59 veces, 59 veces, así que acompáñenme a ver que tantas huevadas me podrían tocar, como no, ok, veamos, ok, bless of life, no pasa nada, yo lo voy a comprar individual todo, capsule darkness, ok, no pasa nada, perfecto, aunque se salgo, talismán of luck, ok, Sirve, 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 todo esto sirve, capsule fire también, al final se acumulan y lo puedes comprar en varias cosas, elemental tan, en fin, más balls, ok, porque ya saben que voy a levelear a pepón para poder usar el brilliant set ya muy pronto, de momento estoy forma free, ok, forma free, ok, sigamos comprando, otro talismán, veamos si hay la suerte hermanitos de que me pueda tocar algo, balls, por favor, aunque sea un TSA o algo, Mastery reward, ok, no pasa nada, algo de root, no pasa nada, también por ahí, vamos geniales por ahí también, o para comprar una skill root de algo que pueda necesitar también, talismán, elemental capsule fire, talismán of cause assembly, perfecto, ya salió el primero, lo cual genial, 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 eso estaba genial, que ya salió el primero, bacán, 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 elemental capsule water, nada tan interesante, trae de bolsillo, no es que valga mucho realmente, el bol es lo que probablemente me vaya a servir, pero hay que ver, hay que detallar realmente cuantas cositas podían ser las útiles, a ver, no quiero comprar el por 10, sinceramente se los digo, de cajón, ya he tenido mala suerte, no quiero arriesgarme, no quiero comprar así, a la ligera, ok, vamos a comprar directamente así, uno por uno, talismán of lack me ha tocado bastantes veces, bastantes veces, a ver, sigamos con la compritia individual, ok, otro trae de bolsillo, o sea, nada mal realmente, pero no es lo que necesito como para subir, realmente, más balls, por favor, algo útil, aunque sea, nunca me ha tocado algo útil en esto, excepto en las ruletas de antaño hermanos, excepto en las ruletas de antaño, vamos a ver, pues no, vamos a ver, más balls, me quedan 20 y pico intentos, 20 y pico intentos, a ver, otro, mil root nada más, no, ya llevo, seal of healing 7 días, me sirve, me sirve el seal of healing 7 días, o sea, acá ya invertí por 600, 1 coin más o menos, o sea, que nada mal, capsule earth, veamos, balls, misterius stone, uuuh, vale, misterius stone, vale, 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 aquí está en la recompensa, perfecto, perfecto, tengo entonces para probar algo de suerte en algo que lo voy a hacer pronto, ok, lo voy a hacer bastante pronto esto de acá, así que sigamos, aunque sea, de todas maneras no hemos recuperado muchas cositas que digamos, ok, vamos a ver, vamos a ver más balls, talismanes, nos queda 15 intentos hermanos, 15 intentos para aunque sea tener algo de suerte, más balls, elemental capsula, más balls también por ahí, elemental capsula, ah, nueve intentos más hermanos, nueve intentos más, golden crest 25, genial, 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 después voy a invertir todo, ok, voy a invertir todo, a ver, 6000, 6000, tiene que tocarme algo, 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 algo decente, 5000, elemental capsula, ah, mucho cagada, toca esta huevada, a ver, 3000, veamos, ah, seal of healing ya tengo para 14 días y el último hermanitos, ah, roots, vamos a ordenar toda esta porquería, ay hermanos, ah, no puedo decir que me haya tocado algo interesante, pero he desperdiciado básicamente mi plata, mira, esto sinceramente no lo acumulo, y ya está, lo único importante quizás sería 25 golden crest, pero que gale el golden crest, a ver, o sea, golden crest, que es lo que vale actualmente en el mercado esta vaina, por lo que veo, 80 es 50, entonces, 40, no es que haya ganado mucho, y misterius stone, a ver, déjame ver más o menos, misterius stone, misterius stone, uno está 88, o sea, tampoco es como que wow, pero, quería meterle misterius stone al arma de la lemuria, a ver que tal, no, a ver si sale con lag, y bueno, básicamente, hermanos, como siempre, hay que mostrarles las cosas como está este evento, lo he visto variado, sí, pero no relevante a los premios gordos, realmente, entonces, no te puedo decir que haya salido ganado, realmente, he salido perdiendo, ya después en otro videito abriré estas cositas como otro video aparte, creo que nunca, no, hago esto, depende de ustedes invertir, después voy a ir a sufrir, ya me quedé sin comer hoy día, así que, hermanos, espero que les haya gustado mucho el videito, ya saben, dejen su buen like, por supuesto, hermanitos, ahí, y por favor, hermanitos, síganme al tiktok, nuevecito tiktok, hermanitos, síganme al tiktok, y listo, así que, hermano, deja tu buen like, ¿ok?, y si no te habías suscrito, suscríbete, dale a la campanita también, y visita el resto de redes sociales, hermanitos, los dejo con un hasta luego, chúpates.